...del enojo tan grande que tengo. Yo no tengo palabras para expresar mi molestia que tengo con esto que está pasando, con estos mexicanos que están hablando así de Nayib. Yo de verdad que cuando abrí la página y comencé a ver a esta señorita, me quedé más que sin palabras, me quedé anonadada con ella. Nayib Bukele, presidente de El Salvador, lo hizo. Se trata de seguir robando, de seguir saqueando, no nada más a El Salvador, sino también a nuestro México. ¿Qué es lo que ha estado haciendo Nayib Bukele? ¿Cuál es la respuesta del gobierno federal? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Salvadoreños, les hago una pregunta a todos los que me están viendo. ¿Por qué esta señorita hace tres meses atrás en su programa no habló de Nayib Bukele? ¿Por qué hoy día, por qué en esta semana, por qué en estos momentos, esta señorita está haciendo un programa para difamar, para criticar a Nayib Bukele? ¿Por qué no lo hizo hace tres meses atrás? ¿Quién es la que está recibiendo plata? ¿Quién es la que quiere ganar rating en las redes sociales? Y ahora sale haciendo un video llorando y muy enojada. No, es que los salvadoreños tienen que estar muy enojados, de verdad. ¿Quién es esta señorita para aparecer en un programa, para ofender, para criticar, porque lo han ofendido, lo han ofendido al presidente Nayib Bukele? ¿Por qué ella no hace un programa hablando de la vida, de los problemas sociales del gobierno mexicano? ¿Qué le interesa a esa señorita mexicana la vida del Salvador? ¿Qué le importa? ¿Quién es ella para hablar mal de los salvadoreños? Ella no es nadie. Ella sí está recibiendo plata. Ya sea del gobierno de Venezuela, ya sea de su gobierno, no sé de quién será. Porque yo sí no puedo difamar. Pero no creo justo que una mexicana esté difamando ni hablando del Salvador. Señores, ¿dónde se ha visto, hasta dónde va a llegar la falta de respeto de las personas y la hipocresía con esas lágrimas saliendo en público? Yo, de verdad que me quedo anonadada. Yo, la pregunta que le hago a los salvadoreños es, ¿por qué esta señorita hace tres meses no hablaba de Nayib Bukele? ¿Qué es lo que le duele? Que Nayib Bukele y que el Salvador hoy estén en la cima. Eso es lo que le duele. Si Nayib Bukele está hoy en la cima, es por tomar una sabia decisión. Porque ha sido el único presidente que ha puesto en primer lugar la vida de su pueblo. Porque ha sido el único presidente que se ha preocupado por la vida de su gente. Y todo eso que está difamando ella no son más que palabras. La única que de verdad está recibiendo plata es ella. Y ahora que no salga con sus llantos y con sus lágrimas, haciéndose la que tiene miedo, que si le están amenazando, que sea aquello. Número uno, no hubieras hablado. Número dos, tenías que haber pensado en las consecuencias de todas esas barbaridades que estabas hablando. Porque Nayib tiene un pueblo, y no solo salvadoreño. Tiene una cubana como yo, que lo va a salir a defender. Y voy a salir una y mil veces a defender al Salvador, a su pueblo y a su presidente. Y no lo vamos a permitir, salvadoreño que me estáis viendo. Defiende a tu presidente, defiende a ese hombre que ha tomado todas las medidas para salvar tu vida. Piensa en esos otros países que no han hecho nada, que no van a recibir nada. Que la gente está en las casas sin recibir ninguna ayuda. Que dejaron los aeropuertos abiertos, que dejaron que el país se infestara. Piensa en eso, y defienda a tu presidente. Y valora el tesoro que tienen hoy en las manos los salvadoreños. Y tú, mexicana, falsa, falta de respeto, sinvergüenza, tengo mucha fe de que este video te va a llegar. Y que este video lo vas a ver en tus redes sociales, porque cuando termine la transmisión lo voy a compartir para que tú lo veas. Porque tú eres una falsa, y tus lágrimas no son ni de cocodrilo, no hay animal ni que se semeje contigo. Y lava tu boca bien para hablar de Nayib Bukele y del pueblo salvadoreño. Porque a partir de ahora es que el Salvador va a ser historia, y buena, de la buena de verdad. Y dale gracias a Dios que todavía tienes ese programa, programucho. Porque si yo fuera Nayib, estuviera ya implantándote una demanda en México, por tus falsas acusaciones, por difamar de ese gran ser humano, de ese hombre, de ese padre, de ese esposo. Tú no tienes ningún derecho, hubieras pensado en tu familia antes, antes de estar difamando de él y acusándolo. Y ese otro achechincle que te acompaña, que también difama de Nayib, los dos, ustedes dos, no los conoce nadie, ustedes no son nadie. Ustedes solo querían rating y popularidad. Y ni los propios mexicanos van a creer en ustedes, ni le van a dar ningún apoyo. Pero sí quiero que sepas que Nayib Bukele...